Y quiero agradecer, me tome la comunicación vía telefónica, esta mañana precisamente a una de las impulsoras de este proyecto para echar abajo las pensiones doradas, la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz. Muy buen día, diputada. Qué gusto saludarle. Gracias por tomar la comunicación. Al contrario, muy buen día. Ya saben que es un gusto siempre estar con ustedes y su noticiero, que además es de los más tempraneros, donde toda la gente trabajadora ya está enterándose de lo que pasó en Morelos. Gracias, diputada. Y enfatizar, hemos ya leído la lista, escuchamos el pronunciamiento que hizo en tribuna con respecto a este tema que debería darnos vergüenza a los morelenses por la labor que hicieron justamente exdiputados y extrabajadores del Poder Ejecutivo para beneficiar a unos cuantos. Diputada, ¿qué sigue? ¿Y cuándo finalmente el proceso se hará válido para echar atrás estas pensiones doradas? Sí, gracias. Mira, en primera instancia quiero comentarles que nosotros cuando llegamos a la legislatura, en el mes de octubre, inmediatamente el Pleno pide que se haga a la Comisión del Trabajo una investigación exhaustiva sobre las jubilaciones doradas que se habían hecho más o menos en dos días antes de que saliera a la legislatura anterior. Y así se hizo. Se empezó a mandar documentos pidiendo solicitudes de información a los municipios. Y quiero decirte que además, pues hay municipios también dentro de estas jubilaciones donde ellos avalan que estos ciudadanos, pues se habían tenido ciertos años laborando. En esos encontramos Puente de Ixtla, Cuautla, etcétera, y unos más. Se manda, se solicita la información y no contestan tan rápido como uno quisiera. Logramos tener todo un expediente con las contestaciones de las investigaciones que se tenían que tener también por parte del Poder Ejecutivo, porque algunos tenían la antigüedad por parte del Poder Ejecutivo, demandaron documentales y también del Poder Legislativo. Se logró tener ya, ya avanzamos en todas las contestaciones de los diferentes, porque se tiene que investigar, o sea, se tiene que pedir los documentales. Después de ello, bueno, se analizó, recibimos la contestación. Y el día de ayer, efectivamente en pleno, pudimos derogar los decretos, pues no, de 24, de 24 pensiones doradas. ¿Qué significa esto? Bueno, que en pleno leímos una por una, se votó y se derogó, y se explicó en cada caso, que es lo que vimos en Anomalía, y se votó y se derogó esta pensión. Inmediatamente se mandó a publicar, ya se mandó a publicar, ¿verdad?, para que al gobierno del Estado, pues para que inmediatamente supe efecto. ¿Qué significa con esto? El que tengan, ya nosotros derogamos un decreto para la pensión jubilatoria, que ya se suspenda, porque muchos de ellos ya están, la mayoría, cobrando ya esta pensión. Estas pensiones, obviamente, inmediatamente que se les dio a la legislatura anterior, con todas estas anomalías, empezaron casi la mayoría a cobrarla. De este periodo. Pero también son dos cosas que quisiera comentarte, Liliana. Por favor, diputada. Mira, también sean muy claros. Algunos, y esto también es bien interesante, mira, no es una cacería de brujas, porque también en redes sociales hablaron, algunos comentaban, que, un ejemplo de algún caso, hay varios casos, dicen, bueno, que sí cumplió, nos consta que ha trabajado toda la vida en el sistema, ¿no?, que en el gobierno, que siempre ha estado laburando, en la parte educativa, que tiene hasta más años para el derecho a jubilarse, etcétera, porque los ciudadanos, bueno, también participan en la parte, cuando hacemos las sesiones, ¿no?, en el Facebook, y estaban muchos comentando esto. Yo sí quisiera aclarar, y a tu noticiero, que esto no es limitativo. ¿Qué significa? Que si el ciudadano, que ayer se derogó su pensión, cumple con todos los requisitos, los años de antigüedad, pero estuvo mal hecha su jubilación, o sea, estuvo mal procedimiento, estuvo mal hecho por los legisladores anteriores, o sea, con tal de ayudarles, muchas de estas jubilaciones, quiero comentarte, que no entraron por la Comisión del Trabajo, no se dictaminaron en la Comisión del Trabajo, no hay un folio de libro de gobernatura de la Comisión del Trabajo. O sea, la Comisión del Trabajo, cuando tú te quieras jubilar, llegas, y en donde metes tus documentos, tu solicitud, te damos un folio, y esto entra a una base de datos, que se llama Libro de la Gobernatura de la Comisión del Trabajo. La mayoría de estas jubilaciones no tienen este procedimiento. ¿Qué significa? Que quien tenga el derecho y diga, yo sí tengo mis años, pero el procedimiento estuvo mal hecho, porque lo hicieron en un día, no se hizo la Comisión del Trabajo, no teníamos el expediente completo, puede reiniciar, puede volver a reiniciar y pedir que se vuelva a hacer, pedir su solicitud, y que se le dé su folio, y que se integre, se pueda integrar el tener su jubilación. O también tienen el derecho de irse a los tribunales, de decir, a ver, yo sí cumplo con los años, yo no falsifiqué documentación, yo no falsifiqué años de trabajo, yo no voy a los tribunales. También están en su derecho. O sea, no es limitativo, tiene que ser claro, el ciudadano, que ayer a los ciudadanos, hombres y mujeres que se derogaron sus pensiones, pueden ir a los tribunales, están en su derecho, porque nosotros también. Hay algunos que encontramos, lo que yo te comentaba, que estuvieron, estuvo mal en el procedimiento. Los quisieron ayudar y lo hicieron mal, a muchos de ellos. Pero hay algunos donde encontramos falsedad en información y en documentos, donde ya los ayuntamientos actuales nos están informando que no existen los años que eran dichos laborales, que nunca trabajaron ahí. También encontramos que del Poder Legislativo, trabajadores del Congreso del Estado anterior emitieron también documentos falsos de antigüedad de trabajo. En este, si es así, los que hicieron eso, al mismo tiempo empezamos, avisamos al fiscal, porque acuérdense que esto, ayer se le dio en pleno, también vamos a caminar de manera tonal. Vamos a estar muy atentos al tema, diputada. Lamentablemente se nos agota el tiempo. Yo quisiera hacerle una invitación atenta para que nos acompañe en la emisión vespertina y, bueno, seguir ampliando y desglosando el proceso que va a seguir para finalmente acabar con este vergonzoso proceso. Muchas gracias por tomar la comunicación. Al contrario, Juliana, muy buenos días. Y, bueno, creo que estamos haciendo parte de la justicia a los verdaderos trabajadores de Morelos que sí se merecen las jubilaciones. Muchísimas gracias a la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz. Así nos despedimos. Que tengan todos excelente viernes.